Y se dice que los socorristas son héroes sin capa y en realidad los son. Ellos se dedican a salvar vidas, no importa si son humanas o animales. Vea lo que ocurrió en este caso en el departamento de Chimaltenango, cuando el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales realizó este rescate. Este hermoso perrito blanco que usted ve y que la socorrista tiene en sus brazos, había caído al fondo de un barranco de 40 metros de profundidad. Luego de rescatarlo, fue llevado a un hogar seguro. Por favor, este es un llamado de atención también a todas las personas que tienen mascotas, ya sea perros o sea gatos, que es lo que más comúnmente tenemos en casa. Cuídelos, cómprele su collar, colóqueles en su plaquita con su nombre, con su teléfono y protéjalos. Evite que escapen de casa porque pueden ponerse en riesgo, como le ocurrió a Aztecan, que afortunadamente tuvo la suerte de encontrarse con buenos samaritanos, en este caso el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, los vecinos que también alertaron a los cuerpos de socorro de lo que estaba ocurriendo y realizaron este rescate. Con esta buena noticia, es momento de hacer también un nuevo encuentro con nuestros anunciantes, pero le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba.tn23noticias. ¡Gracias!